Bienvenidos a Gona in Life Perdí un poco el control, sabes En plan de, creo que me están trolleando Es demasiado difícil, pero hoy vengo ya más relajado Y sé que lo vamos a hacer bien ¿De acuerdo? Estamos justamente En el nivel 11, yo recuerdo que en cuanto Tengamos los 120 coleccionables que nos Piden, volveremos al nivel 10 para hacerlo porque Tengo curiosidad, es un nivel de Bonus, es que lo de bonus ya suena Bien, tío, y el nivel 11 ¿De qué trata? Parece ser Que este nivel va de láser Que cortan cosas y no cualquier cosa Van a cortar a Ed Pobre zombie, tío, la que te espera Amigo, pero yo voy a intentar hacerlo contigo y lo vamos A hacer bien, ¿de acuerdo? Ed confía En mí, chicos, espero que vosotros también Y como os digo, estoy tranquilo, relajado Vamos a hacerlo a tope, tío Ed sigue con el gorrito de Navidad Este hombre va on fire, la Navidad no se Acaba para él, siempre vive en nuestros Corazones, es Ed El zombie que baila twerking Y vamos a ver de qué va esto, tío Laserdrome se llama, ¿no? Es el sitio ¡Oh! Vaya musicote, ¿no? Mola, porque en el anterior Creo que era en el anterior nivel Había como una música de piano Que me hacía como dormir Así que de momento Cuidadito, vale Hay láser que se mueve Esto no es nada para Ed Ni para Ed, ni para mí Ni para Ben Que no toma drogas ni nada Está preparado para... Con lo chaval Este nivel creo que va a ser la risa Tiene bastante pinta de echarnos unas risas Todos Lo que no sé es como no me ha rajado un láser De momento Además Por lo que había visto fuera Vive al límite, ¿lo veis? Mira, láser ¿Quieres probar algo estupendo? Prueba esto Por lo que he visto en el menú Tiene bastantes set points Así que va a ser Yo creo que un mapa bastante largo Y vamos pasando de momento Con bastante tranquilidad Ed está tranquilo Yo estoy tranquilo Y creo incluso Que el nivel que pasamos En el anterior episodio Era más complicado Bueno, me voy a callar Porque obviamente Solo hemos llegado al primer set point Y esto puede complicarse infinito ¿Verdad Ed? No voy a decir nada por tu bien Ya sabes que Desde hace algunos episodios Ya le he ido cogiendo cariño Y ahora cada vez sufro más cuando muere O cuando le descuartizan Bueno, cuando le descuartizan Un poco menos no Porque es un zombie Y le da lo mismo Pero bueno, o sea Fijaros que el láser Antes de salir Tiene como unas onditas ahí pequeñas Son detalles, tío Detalles Del maestro de la carrera La run dead El sub para salvar a Ben ¿Verdad, amigo? Vamos a pasar por aquí Si me levanto ahora Me podían haber amputado algo Pero no lo han hecho Han perdido la oportunidad Ed, coge el brazo Que no lo llevamos Y luego te lo cosen Tú tranquilo ¿Un brazo? Eso es nada, hombre No seamos quejicas Vamos a hacerlo rapidito Venga Vamos a ver si no me caigo En los últimos saltitos Me ha parecido ver Algo por ahí arriba Voy a reconstruirme De momento Para ir un poco más completos Que eso también da Equilibrio, ¿no? Si te falta un brazo Pues saltar de lado Es un poco raro Y hay como un montón De plataformas Por aquí Un coleccionable ¿What? Si esos láser No se estaban moviendo Bueno, o sea Solo se mueven Cuando paso yo, ¿no? Muchas gracias Queridos láseres Por darme la bienvenida Vale, creo que vamos a tener Que subir por aquí Ya he perdió Bueno Perder el brazo Hasta el codo Es como perder medio brazo Así que vamos a decir Que he perdido medio He perdido medio cuerpo Realmente Bueno Después del anterior episodio De verdad que he pasado página Y tras ver morir a Ed Tantas veces He llegado a la conclusión De que va a ser una prueba dura Pero que lo pasaremos, tío Todo por Ben Que no toma drogas Siempre lo recordaré Como un héroe para mí Ahí está Vale, hemos cogido un coleccionable Y tenemos Ah, vale Hay un botón ahí arriba Tenemos que llegar al botón como sea Pero claro Es que no me fío Que los láseres se vuelven locos Cuando cruzo Vale Creo que voy a ir por el lado izquierdo, eh Me la voy a jugar Oh Oh Oh, baby La parte derecha del cuerpo No la necesitaba, tío Siempre tengo Una parte izquierda Es como que lo tengo re pe, ¿no? Tengo un brazo izquierdo Y pierna izquierda Y el derecho como que está copiado ¿Verdad que sí? Jaja Vale Se ha abierto como una puerta Estoy perdiendo miembros por segundos Y creo que vamos a tener que continuar por aquí Vale Me voy a fijar por si acaso hubiera algún otro camino Por aquí hemos venido Tal y cual Ostras Hay muñecos de fondo, tío Y hay veces que como Intento obviar esas movidas de cabezas Que nos miran raro Y eso porque me da un poco de mal rollo Así que me voy fijando menos Pero es O sea, son estatuas gigantes de piedra parece Del malo, tío Del bigotudo Qué movida más extraña Vale Por ahí a la izquierda Juraría que eso es una puerta Igual que la que hemos pasado Así que necesitamos un botón Y el botón Pues parece ser ahí Estoy volviendo Un observador nato Vamos a hacerlo, Ed Y voy a ir otra vez Con la misma jugada Por la izquierda Vamos a intentar No te preocupes, Ed Te lo juro que esto Esto Merecerá la pena ¿Vale? Vamos a ver El patrón de los rayos láser El patrón es que me cortan Ese es el patrón Y como ahora ya No tengo lado derecho Pues puedo Apurar un poco más Eso siempre es bueno, ¿no? Voy a saltar por aquí Eso es Vamos, Ed Está hecho, tío Sí que es verdad Que las trampas de antes Esas con más rayos láser Eran como más complicadas Pero estas ya no Bueno, ahora yo paso Por aquí tranquilamente Dos Tranquilamente Ahí me están tapando Mi lado bueno Que es el izquierdo Así que me la voy a tener Que jugar ¿Vale? Dios, qué momentos de tensión Lo tengo Un salto que me preocupa un poco Pero voy a saltar ahora Ostras, tío Qué movida Nos queda nada, tío ¡Oh! Salto de pro, tío He hecho un salto ahí Demasiado pro ¿Quién eres tú, Gona? Soy yo, chicos Pero me he vuelto pro De repente En Benanet ¿Y qué ha pasado con eso? O sea, he pulsado el botón y tal Y se ha abierto la puerta Creo que sí Lo que pasa es que hay unas luces extrañas Que no... Ah, vale Sí, sí, sí No sé Me estaban despistando un poco las luces Bien, nuevo checkpoint Nuevas trampas láser ¿Seguimos motivados, chicos? No perdáis la motivación por instantes ¿Vale? Porque aquí te puedes relajar, ¿no? Te sale bien un trozo Y te relajas Y eso no va a ocurrir aquí Hay coleccionables por el lado derecho Y esto va girando ¿Vale? Pues no lo veo tan complicado Pero sí es complicado ¿Sabéis lo que os digo? Mira, ya he perdido una pierna Sabemos que Ed corre mejor sin una pierna Y sin cuerpo Mira cómo corre ¿Quién rueda con tanto estilo como Ed? Nadie, tío Un pasillo lleno de trampas láser Que no pueden matar a una cabeza Qué fuerte, ¿no? Ah, vale Esto sí que me puede pillar Así que cuidadito con el salto Porque quiero el coleccionable Ahora no veo nada ¡Ojo! Y vamos a llegar al checkpoint, tío Siendo una maldita cabeza Como debe ser, tío Estilo hardcore Uy Hardcore Ed Se le llama a este modo De juego, ya sabes No hay cariño por ninguna extremidad Lo importante es el checkpoint Vale Tenemos un coleccionable Un coleccionable lo he cogido Qué motivado estoy hoy Y hay un montón de rayos láser Va a estar chungo eso, tío Creo que voy a tener que saltar De alguna manera bastante extraña Vale Este es que va pasando Ah, de manera horizontal Soy un experto saltando O sea, mido las distancias Como si fuera en la palma de mi mano ¿Me entendéis, verdad? Lo hago metido, tío Es pura magia Esa pierna no la quería Ahora salto por aquí Ahí está Es simplemente Esperando el momento Salto Me quedo sin piernas No les necesito Y saltamos aquí Vamos Me he quedado sin piernas, tío Y sin un brazo O sea Estoy ya saltando En las mínimas Tronco Vale Ojo que me corta en la cabeza Pero vuelvo a mi cuerpo Me la estoy jugando mucho Creo que tenemos que hacerlo Bastante mejor Para pasar a esta zona Pero incluso Llegaos a este momento Chicos Los que visteis el episodio anterior Lo de seguir las luces Y tal Me ponía más nervioso Sobre todo por Porque teníamos que seguir Los tiempos que nos indicaba El nivel Y no podíamos ir A nuestro aire Que era lo que Me parece más cómodo ¿No? Porque aquí hay muchos rayos Sí Pero nosotros elegimos Cuando saltar Cuando jugar Y eso Y eso Me da más tranquilidad Que lo otro Tío Que era una presión constante Vale Hemos pasado No quiero desconcentrarme Cruzamos por aquí Vale He perdido un brazo Tío Eso es lo de menos Y aquí está Ven ¿Qué pasa amigo? Casi le pillamos Tío Algún día lo lograremos Amigo ¿Y por qué te metes Para abajo Y no se termina El nivel Ahora Atentos a esto Porque esto Es nuevo para nosotros Solo hemos dejado Un coleccionable En todo el nivel Y no tengo ni idea De dónde lo hemos dejado Ni siquiera lo he visto O sea que tiene que estar Por ahí jondío Que lo mismo Vosotros sí lo habéis visto Pero yo no Ya sabéis cómo funciona esto Y ya tenemos El nivel de bonus Que es el número 10 El nivel 10 de bonus Se llama Box Fan Diversión con cajas También voy a echar Un pequeño vistacito A ver de qué va El nivel 12 Slides and Fall Que suena Vas a morir Es una traducción De las mías literales Fíjate que yo creo Que va a ser de esos De que tienes que atinar Por dónde caer Con láser Eso va a ser divertido Creo que hicimos uno de estos De hecho el nivel de bonus Anterior Creo que fue de eso Pero Era con barras Así que podíamos golpearnos Con láser Va a ser bastante más complicado Tío Wow Y como no chicos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Ben and Nerd Y si es así Ya sabéis que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Ed lo haría por vosotros Vaya Te lo has ganado Te lo has ganado Maldito láser Oh baby Ahora qué Ahora qué Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life